Hola Augusto, bienvenido, gracias por venir. Gracias, igualmente. Gracias por imitarme. ¿Cuál es la más marcial de las artes marciales? ¿Cuál es la más marcial? Es verdad. Seguramente todo el mundo te dice que es la pregunta más difícil. ¿Cuál es la más marcial de las artes marciales? Pues probablemente la que sea más efectiva en la realidad. En combate. Y no tiene por qué haber un combate para que se utilice. No, eso no te he entendido. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que las artes marciales creo que la idea que tienen de trasfondo es que estés capacitado de poder utilizarlas en cualquier momento, en cualquier situación, sin una preparación previa o sin ningún tipo de previo aviso ni nada por el estilo. O sea, entonces sería la más marcial la que más te prepara para un hipotético ataque inesperado. Exacto. O sea, la autodefensa. Pero es, por ejemplo, yo creo que sí. Yo creo que autodefensa, todas estas disciplinas que hay ahora... El Kragmatala este, ¿no? ¿Cómo se llama esta? El Kragmatala. ¿Cómo se llama? El Kragmaga, creo que sí. Eso, el Kragmaga. Es la israelí, ¿no? Sí, este estilo que es como situaciones muy reales y demás, que es donde creo que nacen todas las artes marciales, porque al fin y al cabo son artes de la guerra y... Claro, pero las más tradicionales, que pueden ser el judo, el karate, no sé si el ninjitsu, el fujitsu, el... Fujitsu, no, eso no existe. El ninjitsu, el kung fu... Múltiples impactos. A ver... Múltiples impactos. Esas son... Tienen muchos años, ¿no? ¿Historia? ¿O qué espíritu nacieron esas artes marciales? A ver, todas las que has dicho, el judo, karate do, taekwondo y demás, en realidad son muy jóvenes, estamos hablando de 100 años como mucho, y las que son artes marciales originales y demás, todo desde un punto de vista oriental, obviamente, tienen muchísimos más años. Ojo. Estamos hablando de tranquilamente documentado, puede ser unos 500 años o así, y creo que también en Occidente sí, hay artes marciales, siempre las ha habido, por eso las sigue habiendo a día de hoy. Lo que pasa es que quizás no hay, no están tan comercializadas, ¿no? ¿Hay artes marciales de origen occidental? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que no hay quizás un cuidado tan exhaustivo como quizás tienen las orientales. No podía... Te explico. Yo en su momento, quizás, cuando empecé a hacer... cuando retomé querer hacer algún tipo de arte marcial y eso, porque yo desde pequeño siempre he estado metido en artes marciales, porque mi madre pensaba que, como era un niño bastante problemático y violento, la solución era, pues... ¿Más violencia? Más violencia. Gracias, madre de Augusto. ¿Cómo se llama tu madre? Francisca, Paquita. Un saludo, Paquita. Paquita, buen trabajo. Paquita, mamá. A ver, no significa que vaya haciendo bullying por ahí, sino sencillamente que... Pausa, perdón. No quiero interrumpirte porque me acusan mucho de que interrumpo, aunque en los últimos episodios... No, no, te interrumpe. Interrumpe de muy poco. Hoy estamos solos aquí. Es la primera vez en 51 episodios de Kombucha y Vino que no hay nadie. Estoy yo en soledad con Augusto abandonado. Continúa hablando de tu recorrido de violencia y bullying, por favor. Violencia y bullying. No, a ver, yo de pequeño, siempre que tenía problemas con los típicos, bronquitas con los... Era el típico chiquillo que no me quedaba... Que te iba para adelante. Exacto, que si el otro me hacía algo, pues yo un poco replicaba mi estupidez. Y claro, como siempre estaba castigado y siempre tenía problemas, me recomendaron a mi madre de... Oye, mira, por favor, si puedes un poco calmarlo. Y ahora justo eran los años 80 y pico, entonces estaba un poquito de moda todo el tema de los gimnasios... El karate y el judo en esa época. El karate y el judo es cuando pegaron el petardazo aquí en España, porque ya llevaba unos años, pero no había tal y en esos años había por todos lados. O era como la aparición más común o podía tal. Y decidió mi madre meterme en judo, ¿no? En karate, porque por lo visto karate como eran impactos directos, ¿no? Sí, judo es más gestión del ataque, ¿no? Exacto, llave, defensa y tal. Y estuve allí desde los... Empecé como a los... Creo que a los 7, 8 años y estuve hasta los 15, 16. Te voy a detener ahí. Ahora sí que te interrumpo con un sentido. Sí. Cuando te he preguntado cuál es la más marcial de las artes marciales, era en honor a los 4 episodios del arte de la primera temporada en la que preguntaba cuál era, si la música era la más bella, si la más bella de las bellas artes, si la pintura era la más bella de las bellas artes. Y todos repudiaban la suya. Y todos repudiaban la suya. Entonces, yo he querido preguntarte cuál era la más marcial, porque resonaba con el nombre, pero en verdad no sé qué es lo que tendríamos que buscar en un arte marcial para esa primera pregunta. ¿Qué habría sido lo más interesante? ¿Cuál es la más defensiva de las artes marciales? ¿Cuál es la más complicada de las artes marciales? ¿Cuál habría sido la pregunta adecuada? Yo creo que en realidad... Bueno, la pregunta adecuada está bien, porque es muy profunda, pero va a decir más de lo que piensa la persona que la respuesta definitiva. Y yo creo que sí, que en definitiva las artes marciales pueden utilizarse para algo más, no psicológico, pero algo más espiritual o algo más personal que desde un punto de vista físico de cuál podrías utilizar. ¿Cuál es la más...? Aunque es un tema que es un tema entero del podcast, el tema de la espiritualidad en las artes marciales, pero empezamos de cero. Hola Augusto, bienvenido. Hola, hola. Gracias. ¿Cuál es la más espiritual de las artes marciales? Yo creo que todas. Incluso esas que han sido puñaladas para ti cuando he dicho el judo, el karate, como la más antigua. No son puñaladas porque no son tan recientes. En realidad todas esas vienen de otras anteriores y tal. Por ejemplo, la Aikido, que es esta que va con una chaqueta blanca, una hakama y demás, que es la que se ve como la gente hace una llave con un gesto con una mano y el otro sale rodando, que es como un poco fake, pues así a primera vista. En realidad, si bien utilizada es real, pero bueno. Es fake a primera vista, pero a segunda vista, según con quién te cruces... Pero según si es real, si realmente la persona sabe, se nota y es real y la persona que se está cayendo no está haciéndolo por hacer coreografía ni... Se está cayendo. Se está cayendo de verdad. Vale, bueno, vamos a descubrir un poquito más de todo esto y voy a presentarte. Augusto es jugador de cartas competitivo y es en ese ambiente en donde yo la he conocido. Pronto descubrí también que es cinturón negro. ¿Séptimo dan? ¿Sesto dan? ¿Quinto dan? Bueno, no tan largo. Estoy por el segundo y este año hago el tercero. Segundo dan de Iaido. Buen intento. Iaido. Iaido. Mira que fuera de cámara. Empecemos de cero. Augusto es un jugador de cartas competitivo y en ese ambiente es donde le conocí. Pronto descubrí también que es cinturón negro, segundo dan, de Iaido. Una disciplina japonesa que fomenta el crecimiento personal, la autoreflexión y el desarrollo de habilidades prácticas para enfrentar situaciones adversas con serenidad y determinación. Y de todo esto y más, mucho más, vamos a hablar hoy en el tercer episodio de la quinta temporada de Kombucha, Vino y Augusto Herrera. Pues nada, Augusto, bienvenido a lo primero. Augusto ha pedido que le sorprenda, así que en Kombucha y Vino se sorprende o con Kombucha o con Vino. O con Vino. Así que nada, sírvete tu super green de con vida, arroba Kombucha con Vida. Y nada, esta no la habías probado, ¿verdad? Me habías dicho, habías probado la de limón y la de... Yo pensaba que el vaso de agua era para mí, porque me has preguntado antes si quería algo de beber y me has puesto lo del vaso de agua y digo, ah, sí, pues mira un vaso de agua. Bueno, la Kombucha es para ti y el agua es para mí, que hoy no me apetecía Kombucha, me apetecía agua. Es verdad que cuando has llegado te he dicho que si querías ir al baño y querías agua y me has dicho que sí a las dos cosas. Al baño has podido ir, pero al agua... ¿Quieres un poco de agua? Podemos compartir. Esto de la soledad... Antes de empezar, has remarcado, es la segunda vez... Está fuerte, ¿eh? Está fuerte, sí. Está hermoso, ¿eh? Bueno, eres un experto en artes marciales. Sí, en teoría tengo que disimularlo, pero no lo voy a hacer. Voy a repetir, ¿vale? O sea, has sido entrenado para el crecimiento personal, que aquí no entra, la autorreflexión. Bueno, has reflexionado rápidamente sobre lo fuerte que está la Kombucha, pero también para desarrollar habilidades prácticas que te permitan enfrentar situaciones adversas como esta, con serenidad y determinación. Sí. Te has quejado, no ha habido mucha serenidad y determinación. Ya, pero es que soy español. Ah, y entonces que has... O sea, como maestro en el yaido, puedes... Claro, tienes que confrontar tu versión japonesa con tu versión española, ¿no? Sí, sí. Eso es otro tema, ¿no? Que hay... Solemos decir mucho que hay mucha gente que es más papista que el papa en nuestra deporte porque creen o piensan que los japoneses actúan en esta situación y es como... ¿Qué dices? Son seres humanos y... Son personas, tienen su cultura, es cierto, que gestionan las situaciones de otra forma, pero tú no eres japonés por mucho que te pongas... Por mucho que quieras. Un cosplay así como muy chachiwai y hagas cosas raras y demás, no, no, para nada. Bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece. Sí, por favor. Eras un chico chiquitito. Sí. Te pegabas mucho en el cole, aparentemente. Joder, para... Yo te lo juro, pero va a ser el título del podcast. Se liaba a hostias. No tengo recuerdos al respecto de ello. Se liaba a hostias porque te dio un tonto que pesó la cabeza que ya se te ha olvidado, puede ser. Probablemente me quedaba bollado. No, es broma. Pero sí que me gustaría saber un poquito, bueno, pues tu recorrido, tus estudios, tu profesión, a qué te dedicas, tienes algún tipo de vocación, no tiene nada que ver con el tema central en sí, pero nos va a dar una pintura de ti. Si quieres seguimos un poco con ese niño que está pegándose y le han metido a hacer judo. Yo en esa etapa estaba viviendo con mis padres en Móstoles, que es de donde soy, y estuve ahí viviendo hasta hace bien poco porque la pandemia nos ayudó a retrasar todo más en esta vida. Pero eso es otro tema. Y nada, en instituto y en bachillerato paré, porque en bachillerato como que me quise centrar más en los estudios y demás. Es cierto que primero y segundo, en mi opinión, acaparan casi toda tu vida. Esos años. Y además es el cambio ya en el que ya no eres tan adolescente y tal. Y lo dejé también porque estaba cansado. De nuevo mi madre me dijo, por favor Augusto, sácate por lo menos el cinturón negro, el primer dan, y ya, déjalo, ya volverás el día de mañana. Y eso es lo que hice. Y nada, no he vuelto desde entonces, no volví a tocar ninguna disciplina barra arte marcial, etc. Un poco mucho porque cuando hacía deporte, pues hacía el tibito, que si fútbol o algo por el estilo, o más comunes, por así decirlo. Pero el tema de las artes marciales lo dejé un poco como tocado porque también cuando terminé o acabé, salí un poco cansado del ambiente. ¿Te le pasaba el ambiente? No, el ambiente estaba guay, los compañeros guay, pero si das con un profesor, con una mentalidad un poco vieja escuela de la disciplina, es igual a sangre por... Al cubo. Al cubo. Sangre por heridas, dividido entre... Y dividido entre tal y deja de quejarte como una nena, porque era así el hombre de especial. Pues me acuerdo que esa temporada, ese un año o dos, mucha gente salió en desbandada de ahí porque era un poco como este tío de donde se ha salido. Y era una pena porque teníamos de profesor a un coreano que era muy bueno, que justo esos años quedó campeón olímpico y demás en judo y demás. Y hombre, ya se jubiló porque se quedó muy lesionado en ese campeonato olímpico cuando el judo todavía no era un deporte vigoréxico ni nada por el estilo, que era más técnica y demás. Que por mucho hoy en día que tengas técnicas y te viene una cosa, un bloque de piedra, vas a tener en un espacio pequeñito, con unas líneas rojas y sin nada, te va a destruir por mucho que sepas mucha técnica. Hay que ser un poquito también realista. O sea, el judo ha tenido una evolución hacia mucha más fuerza que... Definitivamente. Yo fui uno de esos niños de esa época, de los 80, que yo hice judo e hice karate, hice las dos cosas. Y yo recuerdo en judo gente que era un palillo, pero que era súper flexible, súper tal, y efectivamente te acercabas y de repente estabas en el suelo y no sabías que había pasado. Y podías ser más grande que esa persona, pero te daba igual. Pero yo justo cuando ya estaba también dejándolo, ese mismo profesor, por cierto, he olvidado su nombre y tampoco lo quiero recordar. Ahí lo dejamos. Un saludo, profesor, sin nombre. Sin nombre. Ya estaban empezando con el tema del gimnasio y todo eso, como un poquito a imponerlo. Bueno, es como que haces a un chiquillo de 15, 16 años obligándole un poco ya a pensarse de echar una hora en el gimnasio y... Además están desarrollando cuerpo ahí también. Y es un poco como... ¿What? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. No, pues eso. Hice el primer examen y además del tribunal estaba este hombre, este hombre, ¿qué te digo? El primer maestro, John Lee se llamaba. Encima John Lee, que es como muy... Un saludo, John Lee. Un saludo, buen maestro. Creo que es uno de los presidentes de la Federación Española de Judo. Toma, ya. Si no es él, es uno de los que está ahí. O ha estado ahí, vaya. O ha estado ahí y demás. O sea, que se hace muy involucrado en este tema. Y, bueno, pues estuve, pues eso, diría que como unos 10, 12 años, 13 años sin hacer absolutamente nada de... Un montón de tiempo. Sí, porque lo aborricé muchísimo. Oye, y una curiosidad, porque tu madre insistió en que te sacaras el primer... O sea, me ha sonado a lo típico de hijos... O sea, lo de la titulitis, ¿no? O sea, sácatelo y por lo menos... Ya, es que... Yo es que el tema de honra a tu padre y a tu madre es un poco grabado a fuego. Ya. Y, bueno, a día de hoy sigo haciéndolo y... Yo creo que es más gratificante. O sea, que es más un regalo por ellos. Por ejemplo, cuando hago competiciones y gano alguna copa, alguna posición y tal, se la regala a mi padre. La tenéis en casa de tu padre. La tiene en casa de mi padre. Yo es que para qué quiero un trozo de jalata con mi nombre ahí chapado de malas maneras. Es indiferente todo. Es parte de la disciplina del Jairo, ¿no? La humildad, ¿no? Es parte de eso. No, no, no. Hay... Hay ego y soberbia también, ¿no? Bueno, ahora llegaremos a eso. Vale, pues hemos recorrido un poquito tu vivencia de chiquito. Esa vivencia del judo. Bueno, han pasado 13 años. Han pasado 12 años. Cuando, como, calculo unos 30, ¿no? Por lo que has contado, más o menos. Sí, exacto. Ya cuando llegué a esa edad, sentí que ya tenía un poco que aclarar a mi vida a nivel profesional, personal y vital. Y bueno, pues... Bueno, será un poquito pretencioso lo voy a decir. Pero decidí un poco, pues... Una excusa para dejar un vicio, me voy a meter en otro. Es decir, yo fumaba y decidí un día, porque me dio por ahí, y es verdad, sin ningún tipo de medicación, ni parche, ni cotina, ni nada por el estilo. Decidí un día hacer un ayuno, en plan de ni comer, ni beber, ni nada de nada. Y dejé directamente de fumar. Y dije, bueno, hay que compensarlo, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer algo de deporte. Gimnasio, no gracias. Me aburro muchísimo. Con o sin gente. Lo veo un poco insulso. Dios, esto, si lo veis, mi cuñada me va a matar. Un saludo, cuñada. ¿Cómo se llama? Lidia. Un saludo, Lidia. Lidia es que vive de esto y está súper metida. Mi prima tiene un gimnasio también. Está súper, súper metida. Y todo el rato me critica el flotador, que es como, ¿haces deporte y tienes eso? Me gusta un dulce siempre después de comer. Es la vida, la auténtica felicidad. El azúcar. Eso es un vicio peor que el tabaco, a lo mejor. Habría que estudiarlo. Probablemente me va a tocar estar de ayuno una semana entera. Además que tengo una buena descendencia de gente diabética, así que vamos bien. Vamos fenomenal, ¿eh? Y encima me pones esta kombucha que no sé si tiene. A ver, la idea de la kombucha es que el bichito se come la inmensa mayoría del azúcar. Queda un poco de azúcar residual, pero... Bueno, en la de frutos rojos, en las otras sí que tiene un poquito más de azúcar, pero esta es la que menos azúcar tiene. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que la kombucha tiene alcohol? O sea, la kombucha en su origen nace con alcohol. La kombucha original tiene alcohol. Pero en teoría esta no, ¿no? Estas chicas, que son las californianas, las extremeñas, y voy a decir californianas, las extremeñas que fueron a California, ellas lo hacen sin alcohol. Incluso la... El combujito que es de... Estamos haciendo publicidad. Y la de cerveza, creo que ninguna de esas dos lleva alcohol tampoco. La de combujito, seguro, y la con cerveza, no sé cómo se llama la de cerveza, creo que tampoco la lleva. Es que me da como el regusto de que tiene algo de... A ver... Es la sensación personal, pero... Porque es fuerte, y yo creo que la presencia del bichito, del probiótico, pues, le da su carácter, al final, ¿no? Vale. Al final no deja de ser un fermento también, entonces yo creo que eso es lo que te recuerda a la cerveza y al vino. Ya, bueno, pero yo como un trozo de pan de masa madre y no... Y no te... Y no me queda así como... Uy, vaya. Bueno, pues... A ver... Aquí no lo indica. No lo va a poner. No, hombre, pero si lo llevara, estarían obligados a ponerlo. No lo sé, yo tengo dudas. Sí, hombre, el alcohol... Tienes que indicarlo si una bebida lleva alcohol. Imagínate que una embarazada, una persona epiléptica o alguna cosa bebe esto. Mi pareja es epiléptica y le flipa. Y le flipa. No, pero si se contraproduce... No, pero si... O sea, si llevara alcohol probablemente no pudiera tomarlo. Bueno, volvemos. Volvemos, sí. Estábamos hablando de que cumples 30 años... Y decido, pues, retomar. Volvió la idea de volver al judo, ya que tenía primer dan, pues digo, bueno, pues quizás sea volver. ¿Se puede continuar con tu primer dan 13 años después? ¿O tienes que comer carne de coche? ¿Tienes que...? No, no, para nada. Lo que sí probablemente que haya nivelado un competitivo serio... No es buena idea. Pero sí puedes retomarlo tranquilamente. Es más, la idea es que estés toda tu vida haciéndolo. Esa es la idea. Yo tenía un compañero de trabajo que era un amante infinito del judo y él me hablaba mucho y del carácter espiritual, del arte marcial. Y, bueno, en parte cuando descubrí tu realidad con el Jaido, te quise entrevistar, en parte porque me recordaste mucho a este amigo mío, al que tengo mucho cariño, ahora vivo en Barcelona. Y él hablaba mucho de que la carrera en el judo, o sea, el auténtico aprendizaje en el judo, empezaba en el cinturón negro. Sí. O sea, que ese concepto que tenemos mucha gente de blanco, blanco, amarillo, amarillo, tal, 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 hasta... Eso es para los niños. Que eso es, bueno, es anecdótico que realmente el llegar a cinturón negro no es el final, sino que es el principio. Entonces, bueno, en el Jaido pasa parecido. Eh, no. Exacto, en el Jaido pasa parecido, ¿no? No. No, porque tú piensas que va a empezar, la mayoría de gente que empieza a hacer Jaido ya tiene una edad. Y cuando digo una edad, muy raro que veas en España niños de nueve o diez años practicando esto, porque normalmente van a tirar antes por el kendo. Vale, entonces, yo tenía una chavala en la parroquia, que además con mucha naturalidad zundía, o sea, no sé quién le preguntó, ¿cuántas maneras podrías matarnos con un palo de escoba? Y ella, como con mucha tranquilidad, como si la pregunta fuera totalmente en serio, respondió, tengo, dijo, creo que podría mataros de siete maneras diferentes con las manos y cuatro con un palo, o algo así. La respuesta fue un poco así. Sí. Fue tétrica. No, pero es que es real. Y omei, de miedo. Es real. Puede ser real. Quizás antes de continuar, tendríamos que explicar que es el Jaido y ya de paso que es el Kenpo. Vale, el Kenpo. O el Kendo. El Kendo. El Kento. El Kendo. El Kelme. El Kernel. Ya, bueno, y luego están las variantes estas extrañas que le ponen unos nombres. Me acuerdo que estuve una temporada, en ese periodo de vacío, estuve como un par de meses, en una etapa muy loca de mi vida, y que me metí como a hacer, se llamaba, me acuerdo, Kiful Katai, que le pusieron un, que era un refrito de todo lo que el ser humano tenía a mano para hacer daño a otra persona. Era un arte marcial con metralletas. Por ejemplo, ¿no? O sea, esos carteres me encantan de una persona que es como decimodan en UCI. O sea, el dragón negro de no sé qué, yo estuve en el Vietnam y en el Vietcón y tal. Pero sí, y por eso, que los nombres es normal, que haya bastante conclusión. Vale, pero bueno, el Jaido y el Kendo son bastante... O el Ken... Kendo. Kendo son bastante conocidos dentro del mundo, entiendo, no son bases importantes. Más el Kendo, porque a nivel, por ejemplo, porque esta disciplina viene de Japón, el Kendo es más como un deporte casi nacional. Bien relacionado con los que son un poquito más tradicionalistas, un deporte como muy de gente conservadora y demás. Pero el Kendo, si no tenéis referencia, es esto que llevan una armadura súper grande. Típico japonesa. Con un casco, así que está como enrejado, queda bastante creepy, es un poquito da miedo, con estas sombreras, una falda larga y va con un... Con un parasol. Que da la sensación de samurái, de hecho, un poco. Claro, es que es un samurái. Es que eso todo viene por la adaptación que tuvo que hacer Japón cuando se abrió otra vez al mundo, en principio del siglo XX. Y, pues eso, tenía que hacer algo, una disciplina que satisfaga de aquella forma a toda la gente que sí tenía una disciplina. Porque estaba ya, ya estaba prohibido incluso practicar ese tipo de artes marciales, incluso en tu zona personal o privada. O sea, los samuráis fueron prohibidos en un momento dado en ese sentido. Fueron transmutados. Transmutados. Y salió lo que hay ahora. Eso fue dramático para aquella generación, ¿no? Totalmente, porque es un impacto brutal. Y eso tiene que ver un poquito con el regalo que te he traído. Bueno, pues cuéntalo y ahora vamos al regalo, si quieres. Vale. No, es sencillamente que lo que pasó ahí fue como vamos a intentar occidentalizarnos lo máximo posible, pero con nuestra mentalidad. Y, claro, sale ahí un monstruo súper extraño de esa disciplina tan marcial que tiene esa cultura. Bueno, en Japón es verdad que son súper marciales, son súper tal, porque es cierto que hay un trasfondo de social medieval más instaurado. Es lo que me has comentado antes. ¿Hay artes marciales en Occidente? Yo creo que sí, obviamente. Que está constituido... No me vas a decir la palabra. ¿Constituido? Constituido o creado en el sentido tan estricto, tan a rajatabla o tan disciplinario como esto. Probablemente no. Pero, por ejemplo, España históricamente siempre ha tenido... En algún momento histórico se podía haber conservado disciplina militar de lancero, por ejemplo, o bastarda, o, por ejemplo, con espada y capa y cosas de esas, y no estaba tan formalizado. Y ahora, si quieres tú practicarlo hoy a día de hoy por amor a la disciplina o algo, no vas a tener unas fuentes muy fidedignas o vas a tener que investigar demasiado. Están como reconstruyendo un poco... De hecho, claro, es que cuando al principio del podcast has dicho artes marciales en Occidente, mi primer pensamiento es el boxeo. En cualquier caso, mi primer pensamiento es no conocía ninguna, no existen. Pero, claro, si metemos el arma de por medio, sí que en Europa ha habido mucha disciplina con la espada... O sin arma, pues... El florín en España. Claro, o si tiras mucho más para atrás y te vas un poco de España, que también, grecorromana, o sea, lucha grecorromana y demás, que eso, al fin y al cabo, es nuestra interpretación de lo mismo. Que están haciendo por otro lado, pero... Qué interesante, qué interesante. O sea, ahí es como medio la conexión. Vale, entonces el que no tenemos la mega armadura, un palo, un palo de escoba... Un parasol. Un parasol. De mimbre. Vale. Que se llama Sinai. ¿Y se abre como un parasol? Imagina. No sé, como... Sería súper épico. Quiero decir, yo que sé. Está ahí en el combate tal y... Y de repente... ¡Fua! No sabe cómo pararlo y... ¡Fua! No, y con eso paras las flechas. Y deflecta y ya está. Qué épico. Vale, no es un parasol. No, definitivamente no. Adelante, continúe, por favor. No, ese era un poco... Estaba pensado para poder soportar la carga de impacto sin que se quebraran, que se quiebra eso cada dos por tres. Vale. Y bueno, estuve mirando también el Kendo y demás. No me terminé de convencer. Estuve a punto de entrar en Aikido y demás. Muy a punto, pero al final no. Y al final... ¿Qué es el Aikido? El Aikido es una reinterpretación que se hace también, por la misma época, un pelín más tarde, quizás, 1930. No sé, estoy un poco diciendo la ojo. Me estoy equivocando, seguro. No pasa nada. Pero creo que era una persona que tenía mucho tiempo libre y dijo, venga, vamos a... Que en realidad es judo. Es jiu-jitsu, en realidad, porque el jiu-jitsu es como más el combate y demás. El judo es como la disciplina más constitucional, más formada, más federativa, más correcta, más podemos enseñárselo a los niños sin que nos critiquen algo por el estilo. Y, bueno, pues no sé cuál era la pregunta, pero vamos a verlo bien. Dime. Vale, sí, la pregunta era, hemos visto el kendo y, bueno, al final estás como introduciendo hacia el Aikido. Sí, exacto. Y ahí es cuando ya encontré una escuela, porque todo, la ventaja que, comparar con esos años, la ventaja es que ahora todos lo puedes encontrar por internet, más o menos informado y demás. Y encontré, pues eso, un sitio donde practicaba un arte marcial un poco diferente, porque siempre me ha llamado la atención. Siempre he tenido una atracción fatal a lo que sea, sobre todo el concepto más de la espada. Vale. Sí, o sea... Y en este caso es katano, ¿no? Entiendo. Sí, es katano, sí. Podemos... Bueno, ya te he dicho que es un poco complicado sacarlo del... Bueno, pero mientras la vas abriendo... Bueno, pues, ¿qué quieres que te explique? Pues, ¿en qué consiste este arte marcial? O sea, este arte marcial, en vez de con un palo, como en el kendo, es con una katana. Con una katana que, nuevamente esto es un yaito, no es una katana al uso, no es un sinken. Te voy a empezar a decir nombres raros ya. Adelante. O sea, yo sé que está la katana grande y la katana pequeñita. ¿Cómo se llama? Que se regalan en par. En par. Vale. La katana grande, en teoría, si está afilado, tiene vida, tiene alma, se le llama sinken. Y la pequeñita se le llama wakizashi. Eso, wakizashi. Tenemos, mira, podrías ayudarnos con la cámara ya que estás. Tenemos un mosquito que tú deberías ser capaz de matarlo al aire haciendo así con la katana. No, al contrario, tengo que respetarle. Ah, perdón. Oye, me interesa eso de que la katana puede tener alma o no puede tenerla. ¿La tuya tiene alma? Esto ya son creencias que tenga cada uno. Vale. Yo soy bastante práctico. Hay gente que sí, que se pone súper profundo, mega metafísico. Quédetelo. Igual que, por ejemplo, hay ciertos movimientos en los que tenemos que saludar alarma y demás. Y mucha gente, en teoría, o la idea es que saludes alarma como símbolo de respeto y demás. Y, vale, tú puedes estar saludando alarma y, en teoría, decir que le has puesto hasta un nombre. Porque la gente le pone nombres a su espada y demás. ¿Españoles o japoneses? De todo. Probablemente japoneses porque la gente está harto friki. Pero sí que el nombre de la espada que le has dado va en referencia a si está afilada o no está afilada. Has dicho shinken. Pero esa es la definición de qué tipo de... Ah, vale. Que es el shinken, que es el que tiene vida. Y luego está el yaito, que es para practicar yai. Todo es espada en japonés y es un poco para practicar, pero no está afilada. O sea, tu katana no está afilada. No, esto impresiona mucho. A ver, levántalo un poco así para que se vea en cámara. Oye, espera, guárdala otra vez. Guárdala otra vez. Vamos a guardar un completo silencio. No, pon la recta y a ver si se oye el... Eso cuando cortas. No, y eso significa que estás pegándolo mucho a la salla y te la puedes cargar. La salla es la vaina. No tiene que sonar. Ah, no tiene que sonar el desenvainarla. Saina cuando... Bueno, suena un poquillo, ¿no? Qué guapo, tío. ASMR del tuyo. ASMR, claro. Silencio absoluto. Desenvaina y envaina. Esto es súper difícil. No te cortas, porque al enfundar de nuevo prácticamente... No, porque esto lo habré hecho un millón de veces. Sí, claro. Si lo he traído un poco más por a ti, por la curiosidad. Pues la verdad es que hay bastante. A ver, sé que así probablemente no haya que desenvainarla. No. No, es para que se vea mejor en cámara. Vale. Lo siento. ¡Oh, qué cara ha puesto! No sois conscientes de la cara que ha puesto. Vale, entonces la desenvaino así. Espera, o es al revés. No, es así. Esa es otra, a ver. Claro, porque así es como la he estropeado, ¿no? Por favor, cuando hagáis cosplay... Dios, lo siento. Lo siento. No, no pasa. Es que no sabes la cara que has puesto. No, porque digo... ¡No quiero morir! A ver, no pasa nada. Esto no corta, ¿vale? Es para practicar. Sí, pero, hombre, no corta. Pero si me atraviesas con esto, me muero. No, es que corta, te aseguro que lo que acabo de hacer me hubiese dejado alguna marquita, ¿vale? Vale. No corta. Es por el hecho de que como sigo teniendo la imagen de que es peligroso, porque en un entrenamiento sí hubo calchondeo con un Toledo To. Llamamos a las armas estas de Toledo, que te venden en las típicos mercadillos y demás. Y me acuerdo que un chico quería empezar a practicar. El maestro que tenía en ese momento le dejó entrenar con eso, afilado y todo. Una persona, como si te pones tú a dar una clase y estamos todo el rato dando cortes. Y salió el hombre con cortes en los pulgares. En todas partes. Y me acuerdo que se puso ahí como un clínez en cada dedo gordo y tal. Y con celo, mal, porque también vienes a hacer una arte marcial sin un kit de primer sos. Ya, ya, madre mía. Y con una chapa afilada, claro. Y me acuerdo que al final del entrenamiento le preguntaba, bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Y el tío, bien, bien, bien. Y el bien, bien, bien con los compones en la mano. Con la Toledo, todo. Pero sí, sí. Por eso que cuando te veo un poco con un gesto raro, es como, ¡ay, no! Pero es ya de formación, perfecto. Sí, sí, no, no. No pasa nada, perfecto. Vale. Bueno, pues vamos a terminar. Entonces, el yaido, termo la espada. El yaido consiste en, es el yaido o el camino, do es camino, del desenvainar. Y ahí es desenvainar, es sacar del sable. O sea, sacar el sable de su funda, dar pocos movimientos, pocos cortes, porque en teoría son golpes mortales. Y no necesitas más. Aquí no hay un juego de, te hago un toquecito, te paro, no, no. Aquí se para, se golpea, se golpea, se golpea, se recoloca, tal, y guardas. No. Aquí hay que economizar la energía. ¿No limpiáis la sangre en el cadáver antes de guardar? Eso es una falta de respeto. ¿A la espada o al cadáver? A todo, a la vida en general. No lo sé. A todo. Como se hace en las películas, entonces se guarda sangrentada la... O, por ejemplo, este típico que hace en X-Men, ¿no? No, en X-Men no, en Marvel, que hace Ojo de Alcor, ¿no? Cuando se... En su lado oscuro, matando a gente de la mafia. Eso es otra falta de respeto. En un combate real, la espada, o sea, habrá que limpiarla. Y además es absurdo, porque, bueno, podría funcionar, pero seguramente el filo siga quedando con sangre. Así que, no sé por qué. Pero se limpiaría luego, después del desenvainado. Sí, hay un movimiento que se llama chiburí, que es sacudir el paraguas, literalmente. Y consiste en un gesto firme en el que, en teoría, sale el exceso de sangre o posibles tropezones. Cosas. Sí, esto es súper... Entonces, una pregunta que... A mí cuando me explicaron cosas y lo vas visualizando, dices, ostras, que esto... Que esto es serio. Que esto es lo que es, que no estás jugando... Claro, yo te iba a preguntar, cuando terminabas de explicar el Jaito, si era más de autodefensa o de ataque. Yo creo que está claro que es... O sea, a lo mejor con ánimo de defenderte, pero la idea es matar. La idea es... ¡Matar, matar, matar! No, la idea es no tener que llegar a ese punto, porque, en teoría, cuando ya tienes que sacarla y desenvainar es porque ya va a morir alguien. O tú o el otro. O los dos, o de malas maneras, ya. En teoría, si estás disciplinado, serio y demás. Si no, no la saques. Claro, pero sí, obviamente, entiendo que, además, lo he leído mucho en la presentación, el tema del autocontrol, de la reflexión y tal. Ahora, yo, los vídeos que me enseñaste, que a lo mejor me podías mandar alguno y lo metemos aquí en un corte de un minuto para que se vea justo, pero bueno, de eso hablaremos luego. De eso hablaremos luego. Que a lo mejor no quieres... No es que no quieras, es que está un poquito mal visto eso. Ah, pues no se hace, simplemente... Por el tema del ego. E incluso no... Bueno... El podcast a lo mejor tampoco podrías estar haciendo. No, pero a ver... ¡Ostras! ¡Ostras! Te he metido en un problema. Ahora que lo estoy pensando... Adiós. Esto está siendo grabado. A lo mejor nunca ve la luz. No, no, no da igual. No pasa nada. Yo solo te pido... Yo solo te digo que si no quieres que se publique, no se publica, pero por favor no me hagas daño. No, no, no. Me ha traído lo que sé utilizar, que no es un problema técnico. Yo ni idea he venido a cometer un crimen. No, en teoría hay bastante... Esto ya es también cultural. Hay un poco... No está muy bien visto el exhibicionismo este gratuito. De, ah, qué bueno soy, haciendo esto, tal, eso... No, porque es un poco como destacado, querer destacar cuando no deberías. Hombre, si te sirve yo creo que todo lo que llamamos de podcast... Pero hay cosas muy graciosas por ahí que quizás, si me acuerdo, te puedo pasar un vídeo de personas que hacen cosas un poquito... Para que yo lo vea, pero yo creo que, quitando chistes que estamos haciendo y que los dos somos así y que nos gustan ritmos y tal, yo creo que el enfoque está siendo serio y sobre todo humilde por tu parte. O sea, yo creo que has tenido un perfil bajo desde el principio y no te he visto en ningún montado ni... O sea, quiero decir que muy bien en ese sentido. Vale, bueno, pues entonces es un arte marcial. Entiendo que no es ofensivo en sí mismo, pero que en el momento en que se activa, por una cuestión de autodefensa, como tú has dicho, o es él o soy yo, es mortal. Definitivamente. Porque hay otros artes marciales que no pretenden ser mortales, entiendo. Pues aquí es justo lo contrario. Aquí ya, cuando ya has llegado a ese punto, momento crítico en el que ya vas a hacer el ataque, ya está todo acabado ya. Ya ha terminado el combate en realidad. Vale, pues... ¿Cuáles serían las diferencias principales con otros artes marciales? ¿O cuál sería el punto que tú más destacarías en el Jaido? Pues destacaría, pues obviamente que está todo muy reflexionado con, gira en torno a lo que es este tipo de arma, que es como se conoce como katana, y el uso que se le puede hacer a nivel cívico. Me explico. Vale. Esta imagen, esta estampa de medieval, de japonés, el periodo Edo, la gente andando por las calles, las típicas así como mal llamadas gaysas, etc. y todo esto. Y luego andando los hombres con lo que tú has dicho, con una espada larga y otra corta como símbolo de respeto. Y probablemente de clase social, porque es casta pura y dura. Es decir, clase social, entonces samurái, entonces supone ciertas cosas, se espera ciertas actitudes, cierto comportamiento, cierta disciplina, etc, etc, etc. Y eran prácticas que se hacían en origen para una situación más cívica. Es decir, ese periodo en el que Japón se cierra, guerras internas ya casi terminadas, porque en realidad ya ha pasado todo el periodo de los shogunes importantes, hasta que llega el último. Como podéis ver la serie esta de Disney, que es bastante ilustrativa, le cambian el nombre, pero es el último shogun, y es el que decide cerrar las puertas. Y ya ahí es como más guerras internas, más problemas pequeñitos y tal, es cierto que ya está más unificado Japón, pero está cerrado. Y está pensado eso, para que la utilices en una situación, pues tomando el té con alguien, en una reunión con X persona y haya un problema. Es un poco ceremonial incluso. Súper ceremonial, todo es ceremonial. Todo, hasta morir es ceremonial. ¿Te explica eso? En el sentido de que tanto la persona que muere como la persona que mata. Tiene que ser todo súper ceremonial, lo más pulcro, limpio posible. Porque es una forma de dar, de respetar a las otras personas. O sea, en el arte marcial, una vez que ha desenvainado, que es donde empieza todo. Es cuando ya se ha decidido. Pero intentas matar limpiamente aún con todo. Sí, y respetando, y con unos puntos que se le llaman zansing, que es como de concentración, de... Estás agonizando si no has muerto ya, y te estoy respetando. También no sé si vas a querer contrarrestar o hacer algo, pero es como que ya se acabó. Si te das cuenta, siempre que hay esa imagen en la que ya el otro está con un corte bastante serio y está un poquito agonizante, hay un momento de parón de... Los dos se detienen. Hay ese gesto también un poco de desbloquear porque es tensión, porque eso por lo visto, por lo visto, ¿eh? No he matado a nadie, ni he utilizado esto nunca. Voy a llamar a mi abogado. No, en teoría es un momento en el que estás como respetando y la forma en la que guardas el arma, tal, como de... No quiero volver a ser incivilizado. Vale, entiendo esto como gran diferencia. Esa es la idea. Esta es la idea de la gran diferencia respecto a otras artes marciales, pero yo creo que la realidad de la vida, cuando llegas al punto de la pelea, la pelea... O sea, no, sí, incluso aunque los dos contendientes pretendan ser limpios o practiquen un arte marcial de este sentido, las peleas no adquieren un cariz sucio en un momento dado de mera supervivencia, de patada en los huevos. Si se tercia. La adaptación es otra gran premisa, al final. Claro. En un combate, obviamente, esto ya... Pero esto también entra un poco en la filosofía, ¿no? El saber adaptarse en un combate y demás es súper clave, súper importante, está ahí. En realidad, tú estás automatizando una serie de técnicas y movimientos para que luego, en un combate real, salga lo que salga y... Pero salgan solos. Salgan solos o salgan reinterpretaciones o en vez de hacerlo con esta posición lo he hecho de otra forma o en vez de con este pie me he apoyado en otro o tal. Pero como está tan, 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 tan automatizado, tan perfeccionado, sale, en teoría, lo más potente y natural posible. Y sale muy automático y el cuerpo recuerda y... Exacto, la memoria articular y... Pero este arte marcial, esos automatismos o esas técnicas cruzan muy bien, entiendo que consigo mismo, con un combatiente del mismo arte marcial, pero son disciplinas que son útiles frente a otro tipo de combatientes de otras disciplinas e incluso de otras épocas o de otras localizaciones, no orientales, por ejemplo. Es decir, si de repente te aparece un tío con una espada bastarda, te has puesto el ejemplo, o con un florín, que puede penetrar tus defensas muy rápidamente... Sí. ¿El arte marcial está preparado para eso? ¿Ya ha ido? Hombre, si tengo el arma, si cada uno estamos armados en ese tipo de combate, obviamente se puede hacer algo, claro. En teoría tienes que adaptarte y saber... A cualquier cosa. Exacto. Obviamente, esto está más que obsoleto. Ya. No me imagino hacer... Sí, obviamente no he puesto el ejemplo de las armas de fuego porque obviamente... Porque obviamente eso supuso al final, y eso también lo aprendieron un poco los propios japoneses, la idea de que ya se acabó el ir con flechitas y con espadas cuando están ya desde el 17, el 16, con cañones y con rifles... Que no llegas. Mosquetones y demás, o sea, no sirve... Mosquetones, trabucos y cosas así, ¿no? Un conocido mío, es un absoluto fanático de los machetes, él defiende que en una situación de apocalipsis... Ah, qué bien. O en una situación de todo se ha desmadrado, sería americana en donde el más fuerte es el que tal, que él prefiere un machete a una pistola porque, sobre todo en España, la gente no tiene formación y una persona con una pistola es muy probable que no consiga matarte, pero una persona con un machete 100% te va a matar. ¿Se aplicaría...? Definitivamente. Quizá un machete sería un poco más... ¿Cómo decirlo? Más burdo, más rudo, más... Sangriento. Sangriento, pero esto también, obviamente sí. Al final, acabo de hacer una espada... Lo que pasa, tendrías que afilarla. Es diferente. No, a ver, esto no... En ningún momento, porque además rompes el... Te cargas el... Porque está envejecida. Ah, envejecida. No, no puedes lo rompes. Claro, pero ante una situación de apocalipsis, esto que tú tienes no te serviría. No, no valdría. Solo valdría. Esto en realidad, a nivel práctico, es solo ensarta. Para ensartarte, pero... Pero en tu arte, el Jadon no se enfoca en ensartar, se enfoca en cortar, ¿no? No, no, pero hay ensarte. Se llama esquí, el gesto de... Sí, pero entiendo que como queréis que sea limpio, lo ideal sería que la cabeza vuele por ahí, como... Como una pelota de balacesto. Por ejemplo. Vale. Qué bonito. Qué bonito. En el último podcast hablábamos de inclusión, ¿vale? En el deporte, y en este estamos hablando de exclusión. En el deporte, excluir la cabeza de tu contrincante, de su cuerpo y del área de batalla para, de esta manera, alzarte con la victoria. ¿Cómo sería una sesión típica de entrenamiento en Jadon? Vale, normalmente ya empiezas a entrenar cuando te estás cambiando de ropa, o esa es la idea. ¡Hola! Me gusta. Me explico, porque luego en realidad están todos dentro del vestuario diciendo estupideces, cosas más marrachas, contando su vida, o de risas, o... Porque en muchas situaciones donde hay más gente es cuando viene gente de otros lugares y demás, y es un momento para juntarse con conocidos y amistades y demás. Y, pero en realidad cuando ya te estás cambiando, como también sigue un orden preciso, no te puedes poner, porque tú, por ejemplo, te puedes poner la camisa y el pantalón, o el pantalón y la camisa, da igual el orden. Vale. Luego ya puedes cambiarlo, pero aquí no. Aquí cada pieza lleva un orden, es como ponerse una armadura. No, es... Pero yo, el vídeo que me viste, que me enseñaste, es un poco, era un poco como kimono, ¿no? Claro, pero un... Puedo decirlo, porque en yuda, a fin y al cabo, te pones el pantalón, te atas la cuerda del pantalón, te pones la chaqueta, te atas el cinturón... Y te puedes poner primero la chaqueta y luego el pantalón, si quieres. Y a correr. Bueno, sí, sí. Podrías. Pero lo suyo es que no, que primero te pones el pantalón, luego la chaqueta y el cinturón y a correr. Aquí no, aquí te tienes que poner, para empezar, un yuban, que es como una... Si quieres una persona higiénica y civilizada. O sea, hay gente que no se lo pone, yo lo respeto, pero no hace una guarrería, por aquello del sudor, que es como una camiseta blanca de algodón, que lo que hace es absorber el interior, que es absorber el sudor. Luego te pones unas rodilleras, porque aquí las rodillas sufren muchísimo, porque muchas técnicas nacen del suelo, tienes que estar de rodillas, empiezan ahí y de ahí se hacen los movimientos que sean. Se hacen muchas catas, es todo catas, realmente. No hay un combate improvisado con lo que hayas hecho y demás. Hay gente que lo hace, pero esto ya es divertimento y risas. Más que otra cosa, sí. O para eso ya está el kendo. Ah, que sí que tiene una competición directa, ¿no? Que sí, tiene una competición más directa, más tal, y está ahí bien formado. Y luego ya te pones, si quieres, un pantalón, un pantalón corto o algo, y luego ya te tienes que poner el yaidón de arriba, el obi, que es el cinturón, el obi. Sí, obi, obiwan. Vale, sí, sí. Sí, claro. Es que si te fijas en nombre de Obi-Wan Ken Obi, es Obi-Obi, es Capicúa, es One, uno, y Ken es espada. O sea, el número uno con la espada. Exacto. ¡Guau! Y es verdad que Obi-Wan Kenobi va con el cinturón, siempre. Claro. ¿No sabía? No, no sabía. Bueno, pues mira. Amigos de Star Wars. Y después ya te pones la hakama, que es lo último, que es como lo más respetado, que es como, parece una falda, pero ya es un pantalón. Lo que pasa es que es súper grande, con las tablas y demás. O sea, tú cuando vas a practicar o a entrenar... Eso son 15 o 20 minutos. O sea, tú no puedes ir con prisas y no es... Puedes ir, pero ya vas mal. Ya vas mal. Porque se llama la etiqueta, eso se ve. Y tú puedes ir, yo, por ejemplo, yo tengo una ropa para invierno y para entrenar y otra para verano. Ya justo este mes hago el cambio, hago la muda. Y la que tengo de invierno está súper destrozada, porque es la que tengo desde el primer día que empecé a entrenar. Y tiene las rodillas súper destrozadas, porque he practicado en bastantes suelos diferentes. Pero lo ves y dices, sí, está destrozado, pero sigue manteniendo la etiqueta. Ves una uniformidad, ves un cuidado. O sea, sí que hay disciplina, ¿eh? Claro, claro. Pero tiene que ser siempre desde un punto de vista instructivo. No en plan para creerte mejor o algo por el estilo. Sí, simplemente por generar disciplina y auto... Generar disciplina. Todos tienen que ir más o menos igual. No está bien visto gente que destaca, gente que llama mucho la atención. Pero eso ya es cultural. Vale, ¿habéis logrado vestiros? Y te has logrado vestir. Entonces vas a dirigirte con tu yaito al tatami, al espacio de entrenamiento. Lo suyo es que hagas un saludo al somen, que es como la zona sagrada. Donde está, a lo mejor, el cuadro de... El cuadro de Chiquito la Calzada. De un ninja del pasado, ¿no? De Penny Warner Feiner. O sea, yo siempre quise adjudicar el que tal. Siempre habría un cuadro de un sensei. De un cuadro de un sensei, ese típico... Blanco y negro japonés. Marco de puerta, como digo yo. Sí, de bambú y tal. Que es esta sintoísta, que es la puerta esta. Ese incienso, esas cositas, esa decoración, esa treza. Esto es decoración. Esto ya hay gente que sí cree en eso, pero esto ya entramos en un plano de la religiosidad. Y si quieres hablar de ese tema, que me parece harto interesante... Está aquí apuntado, ahora llegamos. Pues tienes que hacer un saludo, entrar con el pie derecho. Eso también es una mejante superstición y tradición. Entras dentro, te pones, sacas el arma, la desenvainas, la tienes que pulir, limpiar, quitar la suciedad, echar un poquito de aceite para que todo funcione mejor. Siempre funciona. Es que hay gente que no lo hace y es horrible de escuchar, de ver. El desenvainado. Y si he sufrido haciéndote, imagínate cuánto puedo llegar a sufrir viendo a una persona que en teoría sabe... Es que yo luego lo veré a ver si se ha quedado grabado en cámara, pero la cara que has puesto, que te estaba apuñalando en el bazo... No, es que me ha habido un acto reflejo como de, guau, es una de verdad y estaría a punto de cortarse la muñeca. Ah, ya, también por yo cortarme. Claro, porque no quiero que no... Que haya accidentes. Nada, nada, absolutamente. Y luego ya, pues ya has hecho eso, entonces te pones... Normalmente si vas a hacer Zenkenren, que es como lo más... Común, que es como la disciplina general, porque puedes hacer Zenkenren, que es todo relacionado con competición, grados y demás, y luego tienes tu escuela o tu tradición, que es otra cosa aparte, pero que tiene que estar ahí. Que cada... O sea, hay como un yaido internacional y un yaido local. Local o más a nivel pequeña asociación o tradición, que esos son los que vienen desde hace 500 años, cuando tienen una tradición... ¿Cuántos años tiene el yaido? El yaido tiene pocos años. ¿Cuánto podemos decir? El yaido tiene pocos años, 2.300. No, 100... Ah, es una de estas disciplinas nuevas que han hecho. Ahora incluso un poco menos. Pero viene inspirado... Públicamente, pero viene inspirado de las técnicas que se hacían en unas escuelas a nivel interiores, que es como... No sé si has visto la serie esta de la... El Samurai y los ojos azules... Ay, sí, entera. Me encantó. Si te fijas, cuando entra a una escuela en la que todos tienen tu técnica de no sé qué, no vale para nada, pues esa escuela es... Todos tenían una escuela y ella había entrenado para luchar contra todas las escuelas. Esa serie está muy bien hasta que esa mujer empieza a hacer volteretas y cosas raras que ya se va de madre, que es una realidad. Pero como entrena a ella, como aprende... Eso es muy real, ¿no? Es muy real. Funciona así, de esa forma, con un bokeh, con un palo de madera y adelante. Vale. Bueno, pues entonces, cuando ya has cogido el arma, ya lo has preparado, te pones en fila, se hace un saludo muy protocolario y demás, se baja abajo de rodillas, se saluda al sable, luego se coloca o se hace un momento de reflexión, que es el mokusó este, que es como dejar la mano a un lado, cierra los ojos y vaciar la mente y todo eso. Hay mucha meditación, ¿no? Con lo que me he informado esta tarde. Sí, y todo esto, y luego ya cuando has terminado, ya te colocas el arma en el cinturón y demás, subes arriba y ya empieza la sesión, pues haciendo quijón, que es como repetir movimientos, o haciendo catas, o preparando lo que sea. En toda esa explicación que has dado, no habéis estirado en ningún momento dado. Eso depende del profesor. ¿Cómo que depende del profesor? Sí, depende del sencente. Pero y el cuello, las muñecas... No, lo depende, depende. Hay gente, yo he tenido maestros, por ejemplo, el hombre este que permitió que alguien entrenase... No, no, el de Toledo todo. El que permitió que entrenase este hombre de Toledo, y ese hombre directamente se ponía ya, venga, incluso se saltaba un poquito los saludos de algunos días cuando quería ya hacer algo, algo porque le daba por ahí, y es un poco como... Me estaba fallando información. ¿No te gustaba? No, porque te enseñaba de una forma como muy... Precipitada. Precipitada y sobre todo nos daba todo muy fragmentado, te daba algunas cositas y trabajabas con eso. Es cierto que te podías tirar mucho tiempo con eso, pero no te enseñaba todo. Era de estos como que le gustaba el sincretismo, le gustaba un poco... Uy, es que no estás preparado para aprender esto. Uy, es que tal. Ahora sí, ahora vamos a... Era muy variante y sobre todo no era muy seguidor de esa disciplina. Tanto fue así que cuando hizo el examen de quinto dan lo suspendió porque tuvo un problema con el saludo, porque no lo practicaba. Claro, si no lo practicas ni con tus alumnos, pues... O sea, suspendió el quinto dan por no hacer el saludo correctamente. No me lo volvió a hacer, lo hizo bien y ya probó, pero... En otro intento. ¡Guau! Es importante, entonces, toda esa etiqueta. Todo cuenta. ¿Cómo de competitivo es la parte competitiva en el Jaido? Mucho. Porque tal... Yo te hago esta pregunta porque me has... Como has hablado mucho como de humildad, de que no haya ego, de que no haya ese show you... Sí, exacto, pero volvemos al tema... Has dicho, eh, jugador de cartas. Vale. Es que los jugadores de cartas somos muy competitivos. Claro, pero es todo eso. ¿Qué quieres decir? Es decir, que en realidad juegas unas cartas para competir. Yo un poco... Creo que sí. Como columna, pilar principal. Porque me divierto. Esa es mi columna principal. Vale, ok. Bien, ya empezamos a hablar de algo más interesante. Vale. Porque si tu objetivo para esto es competir y ganar medallitas... No, no, no. O ganar premios... A mí ganar o no ganar... Es verdad que, obviamente, si ganas es motivante. Pero, por ejemplo, hemos tenido los Inlands recientemente. Sí, sí, sí. Y disfruté y me he ido mucho más contento a mi casa en este último Inland, que hice un 2-3 solo. O sea, hice un 3-2. Empecé con un 0-2, que desde el principio ya no podía pasar a top, no podía pasar a las finales. Y es cuando empiezas a disfrutar. O sea, disfruté. Disfruté este bastante más que en el anterior, que hice top. ¿Hice top? Hice top. O sea, no llegué a top 4, me quedé a las puertas, pero disfruté bastante más. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en Juego de Tronos, que es el juego del que yo vengo, en el momento en que el juego me empezó a dar igual, es cuando mejor he performado en mi vida. Es cuando... Siempre que he ido a un torneo, en el momento en que me empezó a dar igual, porque ya el juego me interesaba menos y tal, siempre hacía top. Y en torneos jodidos, como el europeo o el mundial... Pero, aunque es verdad que la parte competitiva puede hacer que me quede... O que la disfrute un poco menos, pero sí que me... Cuando digo competitivo, me refiero a que a mí echar una pachanga es algo que no me gusta mucho y que a todo el mundo le gusta echar pachanga, es echar una partidita por jugar. A mí me gusta jugar competitivo y, por ejemplo, en Pixelboard nunca juego en TES ni en Ranked. Juego siempre en Hardcore Ranked. Ah, vale, la haces mejor de tres, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque la gente juega mucho más despacio y mucho más serio y mucho más a machacarte y a ganarte, porque como hay un sistema de elo, quieren subir en el elo. Y luego los mazos son mazos duros y competitivos. Los reales. Y me gusta enfrentarme... No me gusta jugar una partida que dices, estoy ganando facilísimo, porque, claro, estás jugando aquí con un engendro que te has montado. Entonces, bueno, perdón, que nos hemos desviado. Se puede equiparar. Pero, claro, o sea... Y sobre todo porque vuestra parte competitiva son más catas que otra cosa. O sea, casi... Es hacer catas, pero hay mucho ahí de fondo con el tema competitivo del... Dale, caño. A ver, en mi opinión, ¿es lo más importante competir en Lleido? No. ¿Es un pilar importante? Sí. Como patas tiene que tener una mesa, ¿no? Digo yo. No sé... Cuatro. No, depende. O tres. Depende. Dos, seguro que no. O una, no sé. Bueno, sí, hay mesas de jardín, de estas, así. Digamos que para mí, a nivel, lo que es el tema competitivo es uno de los pilares, porque también incentiva. Otro motivo es los entrenamientos de estos cursos intensivos o que se hacen, que se organizan, que es cierto que es súper importante porque te vuelves a contar con gente que lleves mucho tiempo sin ver, porque empiezas a practicar cosas de una forma más profunda, nuevamente sales con bastantes cosas que trabajar luego ya en el día a día, luego también, no sé lo que tú has dicho, pero al fin y al cabo, divertirse o sobre todo sentirse bien o feliz es quizás lo más importante. Vale. Vamos a cambiar de tercio. Sí, dime. Hemos sido como mucho más, hemos sido muy técnicos hasta ahora, esta primera pregunta sobre la competición quizás ha sido ya empezar a entrar en tu corazón y dentro de ti. Sí, sí. Vamos a profundizar un poquito más. Dale, dale. ¿Te atreves? Claro. Por cierto, sigue lo de jirafa o ya... Sigue lo de jirafa. Vale. No hay jirafas. No hay jirafa. No hay jirafa. No hay jirafa. Desde el principio... La idea ya que estoy aquí ya... Jirafa a la jirafa. Jirafa a la jirafa. Vale, vale. Jirafa al cuadrado. Vale. Vale, hablamos de la soledad, fuera de la cámara. Sí. La has mencionado dos veces, fuera de cámara. Sí, solos. Estábamos solos, estábamos sin community managers, sin público. La verdad es que, teniendo en cuenta además que los últimos dos, tres podcasts ha habido público y tal. ¿En serio? Público y todo. Sí, gente que viene acompañando y tal. Ah, bueno, vale. Como en las prácticas de... Sí, pero que tienes gente ahí sentada, que se habla con ellos. Es verdad que hay como un vacío. O sea, miro hacia allá, que es donde debería estar Paula, no veo nada. Es un buen momento para mirar hacia adentro, ¿no? Sí. Eso creo que es la soledad. Es un momento para mirar hacia adentro. ¿Por qué le das tanta importancia al concepto de la soledad? Porque partiendo de la base de que nunca estamos solos. ¿Sí? ¿Acepto? ¿Aceptas? Bien. Es un buen momento para conocerse, para conocer tu situación, para ver realmente lo que está ahí haciendo ruido en tu día a día o te está molestando. Y a partir de ahí empezar a intentar solucionarlo, gestionarlo, a ver qué hace para llegar a ese punto, no de felicidad. Porque el tema de la felicidad, ya he visto que ha habido varias opiniones. Ha habido podcast aquí al respecto de la felicidad. Pero sí, por lo menos, el vivir sin cargas o vivir sin malestares o molestias, más allá de las que tú no puedas controlar. Porque si te viene alguna cosa que no puedes tal, pues bueno, lo intentas llevar de la mejor manera. Pero si eres tú quien está ocasionándolo, pues es un buen momento para que reflexiones sobre ello. O sea, si no te entiendo mal, el Jairo ha sido para ti una oportunidad de poder enfrentarte a ti mismo o encontrarte a ti mismo. Sí, definitivamente. Es bastante... Sí, yo lo veo... Y además esto me lo dijo algún... Me lo dijo Antonio, un maestro de séptimo DAN aquí en España. Me dijo que esto al fin y al cabo es para nosotros. Que esto es... Para ti tienes que estar ahí. Si lo haces para... Mira qué bueno soy que me vean. O lo hago tal... O es mejor... Para ganar competiciones... No. Ya estás desvirtuándolo. Ya eso a la larga te va a pasar factura de alguna forma. Y entonces eso es la idea, ¿no? Y la soledad para mí es ciertamente importante porque yo, por ejemplo, entre semana a diario entreno solo. Porque es en ese punto en el que ya no entreno con un grupo y entreno con un grupo a fines de semana o cuando... O sea, vas solo con tu maestro o tú solo con ti mismo. Porque este maestro que te he mencionado antes, que permitió a una persona que había entrenado dos veces, salir ensangrentado de su clase, que es aún pequeño, pero suena fue el último sensei que tuve de manera directa y por trámites políticos internos y demás conseguí que me permitieran dejar de entrenar solo. Yo entreno solo desde hace como tres años, casi la mitad del tiempo que estoy... Pero, ¿y no te guía nadie entonces? Sí, me guían gente, claro. Cuando voy a cursos, los fines de semana... O sea, te ponen como las tablas que tienes que ir haciendo... Exacto, y yo estoy ahí. O sea, yo, por ejemplo, mañana me levanto a las 8 de la mañana, cojo la mochila, cojo el trozo metal o el palo. Últimamente me está gustando más utilizar el palo porque esto, como pesa tanto, me está un poco generando molestias en el hombro y demás. Y yo con un palo me vale, y estoy ahí una hora, hora y pico, yo solo, sin parar, reflexionando, estudiando, viendo la técnica, preguntándome por qué, recordando lo que he aprendido, recordando lo que me han dicho otros, y de ahí sale lo que hago o dejo de hacer. Esto me ha traído una pregunta... Dime. ...que no tenía apuntada, pero ya se me ha ocurrido... Son las mejores. ¿Te ves capacitado para coger un aprendiz? Para coger un aprendiz. O sea, estás ya en un punto... Tengo demasiadas señales ya para que llegue ese momento, porque ahora es justamente el momento en el que no quiero. Hubo un momento en el que sí, porque se dieron ciertas circunstancias y era como medio necesario o eso pensaba, y ahora que no quiero, seguramente en cuestión de poco tiempo me toque empezar a tener que... Y soy un segundo dan, que es que es muy cutre. Yo critico mucho a la gente que de forma tan prematura ya está enseñando lo que enseña. Incluso a gente que tiene alto grado que enseña de aquella forma, cuanto menos tú, que tienes menos. Pero bueno, yo creo que es algo referencial. Es también lo que sepa enseñar cada uno. Pero sí. ¿Y por qué no tienes? Porque es que es muy difícil ya compaginar la vida personal. Ah, recientemente... Bueno, y esto es un poco medio spoiler y no sé si me van a matar al respecto, pero bueno. Ponemos un pitido, si no. Ponemos un pitido. No. Recientemente una persona que se ha encargado de mí a nivel jerárquico y de conexión con Japón lo ha dejado después de creo que 16 o 17 años. Wow. Nos ha pillado todo, todavía estamos en shock. Nos informaron la semana pasada y nos ha dejado súper aturdidos porque incluso Japón le iban a proponer para representante a nivel europeo porque ha quedado, quedó oro el año pasado en el campeonato nacional de Quinto Dan, quedó oro, quedó primero, quedó plata por equipos en Europa. O sea... Un crack. Un... Wow. O sea, y además que de estos fisiológicamente es japonés, pequeñito, bracitos pequeños tal, pero cuando coge una cosa de estas da miedo. Da literalmente miedo y encima es que lo hace súper potente y explosivo y dice adiós porque ya no podía aguantar más la situación. ¿Qué es lo que no podía aguantar? Política. La política, tío. Somos políticos todos, pero la política en un entorno muy hostil destruye. Política, entiendo, te refieres a... Todo lo que hay detrás, todo el tema de hablar con otro, yo quiero un puesto de responsabilidad, yo quiero un puesto de no sé qué, el otro tal y todo eso, y eso lo ha ido destrozando. ¿Te puedo decir una cosa? Dime. Te estoy oyendo... Sí. Y estoy oyendo una descripción bastante acertada, sobre todo de las dinámicas internas que veo que tenéis, de lo que ha sido mi propia vivencia de iglesia. Sí. Una vez que salí de la parroquia de mi barrio y empecé a interactuar, pues en la vicaría, bueno... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me puedes hacer una pregunta? Después de veintipico podcast y con... ¿En dos semanas? No, en un mes, en un mes. Ha sido una media de un podcast al día. Joder, pero es que te... O sea, has conseguido destronar a Jordi Wilde, porque yo era fan... ¡En tu cara, Jordi! ¡En tu cara, hijo de puta! Perdón, perdón, Jordi, no te enfades. No, no, pero siempre me ha gustado, porque ya estoy llegando a una edad de viejuno, como digo yo, de que te gustan cosas de ponerte en la radio, y el podcast para mí es la radio del día de hoy, y siempre me gusta escuchar gente y demás. Y te iba a hacer una pregunta. ¿Cuándo has estado más cerca o te has sentido más cerca de Dios? ¿En la parroquia o fuera? Dentro de la parroquia. ¿Por qué? Indudablemente, porque al final... Yo creo que ahí... O sea, creo que la audiencia de Dios tiene dos pilares fundamentales. Un pilar fundamental eres tú, y sobre todo dentro de ti. Sí, claro. Entonces, esos espacios... Al final, yo... Y una cosa que le decía mucho a mis chavales, y bueno, a los no tan chavales, es que una cosa que requiere mucha valentía es entrar dentro de uno mismo, porque por un lado hay una tormenta atronadora, con mucho trueno, que mucho tal, que da mucho susto, pero si por algún motivo consigues atravesar esa tormenta, llegas al otro lado, que es casi peor, porque es un espacio de absoluto silencio, donde no hay nada excepto tú. Y si eres creyente, tú y Dios. Entonces... Pero eso significa que tu relación con Dios... Yo creo que la relación con Dios parte de uno... O sea, continúo con tu respuesta. Creo que tiene dos pilares fundamentales. Uno, este que ha acabado de narrar, de un... Fuera de iglesia, podríamos hablar de meditación, de reflexión... Tú has hecho unas descripciones muy acertadas. Luego te digo un secretito. Tú has hecho varias definiciones de lo que yo llamaría una oración, un momento de encuentro con Dios. Entonces, para mí ese es un pilar fundamental. Y para mí el otro pilar fundamental es la comunidad. Entonces, la comunidad, bla, 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 bla. No lo voy a desarrollar más, pero se entiende. Sí, claro. Entonces, la comunidad fuera de la iglesia es muy difícil... O sea, es imposible, prácticamente. Y lo otro sí que podrías encontrarlo fuera de la iglesia, pero requiere una disciplina mayor. Es más difícil encontrar momentos de encuentro personal con Dios. Yo, ahora, cuando tú te vayas, recoja tal, pues podría buscarlo. Pero, pues estoy cansado, me voy, tal, no sé qué. Cuando tú estás en la iglesia y cuando estás en la dinámica, pues vas a convivencias, vas a catequesis, vas... Tú mismo, si eres catequista, preparas tus reuniones de catequesis. Yo, la preparación de esas reuniones eran también, en parte, casi una oración. Entonces, tienes muchas más facilidades de encuentro porque tienes muchas más situaciones en las que se da esa facilidad de encuentro. Como entiendo tú con tu disciplina de entrenamiento. Si tú no tuvieras esa disciplina de entrenamiento, entiendo que esos momentos de salud a la espada, de reflexión, de tal, pues los tendrías en menos medida. Vale, no. El secreto que te quería decir es que yo cuando entro y saludo, en teoría, al somen, es algo... Es más respeto al resto de personas o incluso cuando estoy solo es un gesto ya automático porque sé que luego en un sitio público tengo que hacerlo. Hay gente que no lo hace porque no lo hace ni siquiera en su día a día, tal. Pero no estoy saludando a un espíritu, un kami o algo así, ¿no? Y luego cuando estoy saludando a la espada, no estoy saludando a la espada más allá del respeto que le tengo. Como objeto que respeto, como puedes tú respetar tus cromos de no acerques ningún líquido, Dios mío, y te pones súper nervioso, ¿no? Qué cabrón. Siempre que jugamos le hago como la kriptonita. Cojo una bebida y le acerco a las cartas suyas y se pone ya como tenso ahí. Como, ¿qué haces, tío? Esta puta broma que tienes. No la entiendo, deja de tocarme la nariz. Te mataré. No es el mejor momento de ese chico de amenaza. No, pero yo, por ejemplo, yo doy gracias a Dios cuando me inclino. Eres creyente. Sí. Pero he intentado varias veces por la iglesia, tanto la católica como variantes evangelistas, como variantes neocatecumenal o los kikos, y nada, tío. Porque cada uno tenemos nuestro camino, tío. Yo creo... Cada uno tenemos nuestro camino, y en el momento en el que lo abrazas, lo aceptas, sin romper esa relación con Dios, es cuando empiezas a vivir bien. Es cuando esa tormenta ya deja de ser tan ruidosa, ya es una lluvia tranquila, ya sale el sol... Yo creo que eso es importante. Eso es importante, y retomo la pregunta que me has hecho antes. Entonces, en mi experiencia personal, lo he tenido más fácil dentro de la iglesia, con el recorrido que he tenido, pero siempre he defendido que puedes encontrar tu camino de otras maneras. Y que la relación con Dios, creo que nadie debería marcarla de una manera hiperdogmática, como ciertas corrientes dentro de la iglesia, que no todas, pero hay ciertas corrientes dentro de la iglesia súper clericalistas. Sí. Claro, como hablabas tanto... Lo he visto. Cuando te he dicho el tema de la iglesia, es porque hablabas de una serie de jerarquías, y una serie de obligaciones e imposiciones que parece que no quieres. Todo eso para mí es política. Que incluso, aunque yo, que era laico dentro de la estructura de la iglesia, pero llegó un punto en que mis responsabilidades me hacían tener que obedecer, y suena un poco hardcore, pero era algo que yo hacía porque quería, obviamente, pero había como una estructura a la que yo rendía cuenta. Sí. Y la rendía, entonces me ha suena un poco a eso. Sí, pero tienes que buscar que por lo menos a quien le rindas tenga unas buenas intenciones, tenga un buen fondo... Claro, pero tú vas a ser sensei sin querer serlo. O sensei, o senpai... Es que para empezar, ya que es el momento, sensei es maestro y yo no soy maestro de nada. Porque maestro es el que es. Eso. Es lo primero. Es una etiqueta que no me gusta mucho, en general. Incluso en mi trabajo, ya que me has preguntado al principio sobre mi vida, yo soy profesor de español para extranjeros. Vale. Y incluso muchos alumnos me llaman profesor de más, y es como, pues esto, cuando ya empiezas de una edad y llega el típico niño y dice, señor, señor, y te... muchísimo. Pues aquí lo mismo, ¿no? Es como, no, no, yo que profesor no me considero como tal. Que luego les guste la clase, que luego hayan aprendido un montón, pues mira, eso que te lleva. Pero yo, uno enseña y dos aprenden, ¿no? Ya. Pero bueno, es... ¿Y quién es el maestro? Es él, ¿no? Vale. Él. Tenía mis gracias. Con la primera mayúscula. Es él, me gusta ese nombre. Además, tenemos la suerte que en español, él es el nombre. Es uno de los nombres, quizás, el más potente de todos. Más que Dios, porque Dios es una deformación de Zeus. Pero bueno. De todos modos, a mí, aparte, yo particularmente intento no darle a Dios una forma antropológica tradicional. No, no es necesario. Es como... Y de hecho, en ocasiones me refiero, me dirijo a ella como mamá. O sea, cuando rezo, en ocasiones... Bueno, cuando descubramos que el tema de género es muy terrenal... Bueno, espíritu, energía... Sí. El chaval este del que yo te hablaba antes insistía mucho en que antiguos maestros del judo, del kung fu, del karate y tal, incluso... Bueno, esto que Bola de Aragón nos ha traducido como el Kamehameha... Que esto era algo que los maestros, los grandes maestros, eran capaces de llevar a cabo. O sea, que las artes marciales te requerían una conexión tan íntima con la energía que te rodeaba, con el aura de las cosas, que al final eras capaces, incluso, de alterar físicamente los elementos. Hostia, qué envidia. Claro, o sea, que el Kamehameha, que no viene de ningún lado. Que hay una inspiración en una tradición de algo que los maestros eran capaces de hacer. Precioso. Fantástico. Pues, a ver... ¿Tú crees en eso? Hombre, visto lo visto, tendrías que creer en eso como que una persona podía andar por el agua. O varias. Bueno, da igual, una, vamos a decir una. No sé. Yo te puedo decir lo que he visto y he visto cosas muy increíbles, pero a ese punto, de momento no. Y si lo veo, tampoco te creas que me va a sorprender. ¿Qué es lo más increíble que has visto? Pues, a una persona muy mayor con un palo, porque dentro de esta disciplina también están relacionadas otro tipo de armas. Por lo menos en mi escuela hay como cinco o seis armas diferentes. Es decir, está la espada, está el yogo, el bastón, que es el que te usaban los monjes de budistas y demás. Está también el kusarigama, que es una hacha con una cadena, que no sé si la habéis visto, que es una pelota para enganchar a traer. Y con el hacha rajada. Y también está la naguinata, también está el tanto, es el cuchillo este de mano, o sea, todo lo que tuviese esa mano, incluso sin armas. Y todo esto a razón de qué. Las cosas increíbles. Las cosas increíbles. Un señor mayor con un bastón consiguió desplazar como unos cinco metros o seis con un movimiento a otro que iba con un, además con una de metal. Y él lleva uno de madera, que es como, a ver, y consiguió el otro, hizo como un gesto muy directo. Es cierto que es una cata, seguramente ese hombre lo habrá practicado billones de veces y consiguió con un súper limpio, sin mediar el bastón ni nada, desplazarle X distancia al otro con un resbalón. O sea, al otro le fue a dar un golpe y se devolvió y salió. Como por ejemplo, este típico vídeo de Bruce Lee con un puñetazo de aquí a aquí, le desplaza como tal. Eso es lo que, eso para mí es lo más próximo al Kamehameha este. Y es real. Y es real. El puñetazo de aquí a aquí, un Mazurman saliendo del ataúd. Jodidamente real. Eso es Tarantino. Y sus... Pero bueno, tal y como has dicho de Chagichan o Bruce Lee. No, pero estamos hablando de una persona que se dedicaba a practicar un movimiento millones de veces. Claro, pero a Bruce Lee le metemos en un ataúd y le enterramos. Pero yo creo que si le metemos en un ataúd y le enterramos y se lia a puñetazos, hay una cosa que se llama física. Que es la tierra, sí. Que es la tierra y tal. Y yo creo que ahí es chungo porque puede que lo rompe... Seguramente lo rompe. Seguramente lo destroza. La teoría es que la tierra está removida porque acaban de enterrarlo. Y si consigue haber entrenado durante un tiempo sus técnicas en apnea, es decir, controlando la respiración, pues probablemente sí saliera también. ¿Por qué no? Sí. ¿Dónde está el problema en creer eso? Yo quería saber hasta dónde creías tú. Yo es que sigo cada día pensando que esto es una simulación y ya está. Hombre, en verdad es una pregunta que es un poco repetida porque llevas todo el podcast hablando de que hay ciertas partes de la etiqueta, como el saludo a la espada, el saludo al tal, que tú has adaptado a tu propia creencia de Dios. Sí, personal. Y me funciona. Iba a decir cristiana, pero casi no me atrevo ni... Bueno, sí, cristiana sí, porque eres seguidor de Jesús. Le has dado importancia a Jesús. La que es. Pero para mí Jesús no es Dios. Claro, ahí ya empiezan las discusiones. Esto da para otro podcast. En el sentido de que es cierto que triangulan muy bien los tres, es decir, Él, Jesús y el Espíritu, pero que triangulen bien no significa que sean lo mismo. No, no, es que para mí no son lo mismo. Pero sí que... Eso es otra cosa con la que... Pero sí son tres caracteres... Que juegan simultáneo. O sea... Y para mí el conjunto es lo que es... Sí, 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 total, total. Pero cuidado con poner por encima uno al otro porque entonces vas a caer en alguna... No lo hago. No, es verdad que yo sí que tengo una vocación especial por el Espíritu Santo. Sí, es... Pero no... O sea, al fin y al cabo el que puedes... Son las relaciones que cada uno tiene con cada uno. Y al final he construido relaciones distintas con los tres. Que es... Entiendo que es lo que... Bueno, nos hemos desviado... Sí. Totalmente. ¿Qué... La intención, en realidad. ¿Cómo te ha cambiado? Ya vamos llegando hacia el final. ¿Cómo te ha cambiado el Jaido? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué ha cambiado en mí? Me ha vuelto más disciplinado que lo necesitaba. Me ha vuelto más ordenado. Más reflexivo. No tan impulsivo. Me ha... Me ha dado también un poco herramientas para cómo enfocar problemas en el día y demás. Y la verdad que... Que bien. Y en el momento que no consiga darme eso, obviamente será el final, obviamente. Es una pena porque yo esto lo enfoco en un plano para toda la vida. Pero también es cierto que una vida puede parar abruptamente. Ya. Y es... Bueno, y que al final tienes una familia, ¿no? Claro, obviamente. Y si estoy entrenando todos los días, yendo a competiciones, yendo a cursos y todo, es... Dándole gracias a toda la gente que tengo alrededor y lo soporta. Ya. Y no me manda bien lejos. Ya. O me dice, ya que estás solo, pues sigue solo con... ¿Hay algo que tengas que llamar en ese aspecto? Que es muy fácil, que es la tentación de querer ir a todo, no parar, y dejarte llevar por algo que al fin y al cabo es algo que te tiene que dar, te tiene que aportar. No es algo que te tiene que acaparar o quitar la vida. Creo. Esto y los cromos. Te quitaría los cromos antes que él ya ha ido. Seguramente. Obviamente sí. Obviamente sí. Sí. ¿Qué conexión te ha traído esto con la cultura japonesa? ¿O con esa forma de vida? Muchísima. 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 Porque siempre así lo hemos pensado como una forma de ver la vida muy antagonista a la que tenemos nosotros cultural históricamente. Sí. Y yo veo más puntos de conexión que separaciones. Eso ya depende de cada uno. Es cierto que hay cosas muy diferentes, pero al fin y al cabo todos somos seres humanos y somos víctimas de nuestro lugar de nacimiento y cómo lo vamos gestionando y tal. Pero al fin y al cabo son personas que no están acostumbradas a ciertas cosas, pero tal. Entonces, digo personas porque al fin y al cabo una cultura son las personas. Porque si no hay personas en una cultura, deja de... No hay sociedad. No hay cultura. Pero bueno. Por acá. Bueno. Vamos a ir acabando. Sí. Madre mía. Nunca he hablado tanto y mira que soy profesor, ¿eh? Has hablado mucho. Yo no quiero hablar, en realidad. No me gusta hablar. Me habías traído un regalo. Y además, creo que tenía algo importante. O sea, ha habido un momento que has dicho, esto va muy a cuenta con el regalo que te he traído. Sí. Entonces, vamos a dedicar los últimos minutos a ver qué... Lo que pasa es que no lo he sacado de la mochila, pero bueno. ¿Te puedes levantar? Sí. Sí. No pasa nada. ¿Qué salía de plano? ¿Sales de plano? Bueno, pero vas a tener que abrir. La bolsa es súper cutre. Keep it cutre como forma de vida. Sí. Y la goma. La goma. Que sé que te gustan tener gomas. Sí. Es verdad. Todo esto empezó con yo ordenando toda mi colección de cartas para darte... De comunes. De comunes. Frecuentes. De decir, la auténtica goma. Qué tarde, ¿eh? Horas, ¿eh? Horas. La auténtica basura. Me dejé el cuello ahí, ¿eh? Para que el niño este tuviera los cromos que quería. Bueno, es un libro... ¿Los cromos te han servido, por lo menos? Sí, sí. Es un libro que, por la forma que tenía, me lo imaginaba. Busido. El alma de Japón. Sí. Es... Bueno, para mí... A ver, no es mi fab. No es mi fab. Mi fab, personalmente, es La leyenda de los cinco anillos, de Musashi, de Villamoto. Que es este hombre que retó a... Tuvo no sé cuántos duelos en su vida y consiguió invictos. Pero hay un libro, o sea, había un juego de cartas que era La leyenda de los cinco anillos. Viene de ahí. Viene de esto, entonces. Vale, 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 vale. Y de este Samurai, que por lo visto es como el... Es un poquito más el Quijote que otra cosa. No podría... Sería como el Zid, ¿no? Sí. Puesto a poner analogías, el típico que tal, que luego sería una persona... Puede ser lo más despreciable, que te echen cara. Y además jugaba con la falta de respeto a la sociedad y tal para ganar sus combates. O sea, era un tío que llevaba la competencia, la competición, como dices tú, hasta la última línea y siempre salió bien. Pero este me gusta más porque es de un japonés que justo en el periodo principio del siglo XX... Inazon y Tobe. Justo en el principio del siglo XX, cuando Japón vuelve a abrir las puertas a los extranjeros, cosa que lo llevan fatal y lo van a seguir llevando. Si no, mira lo que ha sucedido en pandemia, que fueron de los últimos países que abrieron las puertas a nivel internacional. Muchísimo tardaron. Y a cuenta gotísimas, porque es el trasfondo, y explica muy bien lo que piensan dentro. Y además es muy gracioso porque este hombre era japonés, pero su... no sé quién es el de la imagen. Bueno. Creo que no será él porque él no... Sí, un samurái, ¿no? Parece. Sí, pero es por esa pilar de base. Y intenta explicarlo con mucho trasfondo religioso porque era cristiano este hombre. Bueno, de una variante que... Sí, claro, pero al final cuando se cerró Japón, el cristianismo tuvo ahí... No, pero este es de principios del 20, ¿vale? Ah, o sea, es una conversión... Es justo en el periodo de Meiji cuando se... Meiji cuando abre la puerta y intenta explicar a los occidentales qué tienen los japoneses en la cabeza y por qué son tan peculiares. Y este libro yo creo que te va a ayudar. Tiene su... es muy personal, ¿vale? Es muy... Pues muchas gracias por el libro. Y patrocinado por la editorial Satori. Clásicos Satori. Sí, por favor, Satori. ¿Por? ¿Es tuya? En mi opinión... No, no te imaginas, no. Son asturianos, son tíos súper majos, es una editorial súper pequeña, mega especializada en todo lo que es tema Japón, de verdad. ¿Tiene en cuenta Instagram, arroba Satori? Sí, probablemente sí. Bueno, la buscamos y la ponemos en comentarios. Chicos, editorial Satori, promociona el podcast de hoy. Muchas gracias por este libro y por mucho gusto. Todo lo que queráis de esa gente es... lo trabajan muy limpio, muy disciplinado, muy bien. Es precioso, además, el libro. Sí, sí, la verdad es que es bonito. Tengo aquí una página que he guardado, ahora voy a leer una cosa, pero última pregunta antes de la última pregunta. Tiene que ser súper rápida la respuesta, que si no se nos corta el vídeo. Vale, vale. ¿Quiere alguien que está escuchando esto empezar ya ido? Vale. ¿Qué tiene que hacer? Correr. Correr hacia el otro lado. No, si quiere hacer ya ido... bueno, si quiere hacer algún tipo de disciplina de este estilo, voy a ser breve, que se informe bien de verdad, que no vaya al calentón, que esto es un poco como decirle a un niño que no meta los días en el enchufe. Que lo mire bien, 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 que lo mire bien Si te ha tocado estar ahí, pues... Pero esto tú te unes a un grupo y te van guiando los primeros pasos, ¿no? Porque entiendo que el primer día no tienes que hacer el vestirte... No, no. El primer día va siempre la gente con alguna ropa deportiva y demás y se le pide lo único que intente conseguir una rodillera por si se trabaja al suelo y ahí se le facilita todo durante un tiempo y ya poco a poco se va a comprar. ¿Hay muchos sitios en Madrid para añadirlo? No hay muchos, pero por ejemplo voy a empezar diciendo este hombre que es Alfonso quizás que es sí, es también de mi escuela y demás un poco para hacer publicidad y por respeto que es el de Suyu Ryu, que es de la escuela que yo practico luego también tenéis no sé, Zansin, que es como el más antiguo, que se llama Zansin, que está en Aluche luego también tenéis en Rivas a Merinero, también yo estoy entrenado también de vez en cuando con Gonzalo que es o Caicen Caicen se llama la escuela que es ¿Y Gonzalo y Alfonso dónde están? Todos ellos están en todo esto en Madrid yo estoy diciendo en Madrid y luego si empiezo a abrir más el ratio No, bueno, me refería a Madrid porque has dicho Aluche, Rivas Rivas o Alcalá no, Rivas que es Merinero Gonzalo que está en Carabanchel que es Caicen que más gente así seria que está establecida estoy hablando de gente que pues eso que tienen un rango ya es un quinto Danes estos y demás aquí en Madrid hay bastantes opciones en verdad sí y serias, reales federativas todo en orden todo bien todo porque yo por ejemplo para traer esto en la calle además de tener guardado tengo que ir con una federación Sí, una tarjeta que te permita moverlo Sí, eso al fin y al cabo es un arma blanca Es un arma Perfecto Pues muchas gracias ¿Te lo has pasado bien? Sí Ha estado interesante ¿No? Sí Hemos llegado al momento más tebido Yo voy a poner la mía de verdad porque a mí me da igual todo ¿Qué le pides a la vida? ¿Qué le pido a la vida? Buenos momentos Esta me la he preparado Buenos momentos definitivamente definitivamente Bueno, pues una pregunta escueta sencilla y antes de despedirnos Me gustaría acabar con un haiku Vámonos Porque he abierto el libro en una página al azar Anda, el azar Lo he encontrado en un haiku Me ha gustado Me extraña a lo lejos que ha ido hoy en su caza mi cazador de libélulas Con esto, amigos nos despedimos Ha sido el episodio 3 de la quinta temporada de Kombucha Vino y Augusto Herrera Maravilloso Me extraña a lo lejos Dónde